hola amigos de youtube hoy he enviado este vídeo de palamos de trabajo y acabo de soltar el buchón valenciano el cruzado del buchón valenciano con mensajero el pichón que enseñé esta semana sabéis que tengo dos hermanos de nido y ha enseñado el primero pero vais a ver algo increíble nada más soltarlo me he dado cuenta me he percatado enseguida que había un pulita por la zona fijaros bien como empezado a trabajarlo es algo increíble porque es un pichón que empieza ahora pues prácticamente a romper el vuelo y un poco emocionado la verdad porque directamente lo veo como lo está tirando a casa claro bien el pulita va detrás ahora aquí tengo la cámara ya que he visto esto pues entonces he puesto la cámara y me acabo de esconder ahora vamos a ver el trabajo del pichón como actúa de primera porque es muy difícil que un pichón pues lo puede hacer bien y lo más difícil es que de los primeros vuelos prácticamente es el segundo día que vuela y que ya empezamos a ver estas cosas esto es muy difícil verlo pero he tenido suerte de poder tenía la cámara en la mano y he podido pues grabar para vosotros i i ¡Gracias! Ahora Furita justamente ha parado encima de su cajón Y vais a ver a él como a poco a poco Él va a bajar donde está ella Donde está Furita Y va a intentar meterse dentro del cajón Para llamarlo Y sin tocar la pieza para nada ¡Gracias! Lo que está haciendo el pichón es lo que tiene que hacer Ese es el trabajo realmente Creo que irá aprendiendo poco a poco Ya que es un pichón muy joven Estamos hablando de un pichón con cinco plumas de nido Y le va a costar bastante aprender Pero esto es un buen indicio Marcándole el cajón Y esto ya son ganas de un palomo de trabajo Ganas de trabajar y de hacer las cosas bien Irá poco a poco aprendiendo mucho más Aunque es un poco emocionado Porque es un pichón muy joven Y no me esperaba La verdad que no me esperaba esto El turita no está al 100% No está seguro Ya que él lo que quiere es alimentarse Él sabe que dónde está el pichón No hay comida Entonces lo que va a intentar es entrar Para alimentarse Pero le va a costar bastante Porque va desconfiado No es lo mismo que te venga una pieza con celo Ya que con el celo sería muy diferente Y aquí en la zona de Valencia Es casi imposible cerrar un palomo con celo Un zurita Ya que aquí no hay zuritares Entonces normalmente cuando hay zuritares Los palomos de trabajo que cierran zurita Son palomos con celo Aquí el palomo que entra zurita pues es un palomo perdido Sin hogar Y lo que buscan pues es alimentarse Y siguen a nuestros palomos de trabajo Para entrar en su guarida Que tenemos aquí He aprovechado un momento cuando zurita ha subido encima de la caseta He cogido la cámara y me he escondido Para ver mejor desde esta posición Así podemos ver lo mejor si entra Y a ver si tenemos suerte Para saber como el zurita al final entra Justamente se corta cuando he cortado como unos minutos Porque tenía el brazo ya Pues estaba manteniendo la cámara Me ha costado bastante Me ha costado bastante El mantenerlo Y cuando he cortado los 10 minutos Justamente ha sido cuando ha entrado la pieza Pero vais a ver cuando Voy corriendo directamente a la jaula Y está y está dentro Y está dentro No tengo ¿Has cogido el pichón? Bueno pues ya tenemos el pichón cogido Fijaros bien La zurita ya está dentro Mirad el pichón El cruzado De un pichón valenciano que un mensajero Qué cosa más bonita Un pichón muy noble Y ahora se la voy a dejar aquí Más o menos como una hora y media Le voy a dejar la pieza Ya que es muy bueno Al ser la primera pieza Pues no es bueno quitársela No es recomendable Su primera captura Pues quitársela tan rápido Hay que dejársela que le coja confianza Para que la otra captura Pues le sea un poco más fácil Pero este pichón De momento Si no pasa nada Va a prender mucho Y de momento Y de momento pues ha tenido muy buenas cosas Para hacer su primera captura Y vamos a ver pues Poco a poco el proceso Voy a enseñar al hermano también Esta semana Vamos a empezar con el hermano Y a ver si tenemos también suerte Pero es muy difícil lo que ha hecho Esto es Es muy difícil de ver La verdad que Me impresionó mucho Y Es algo pues Muy bonito Bueno amigos Pues el que os dejo este vídeo Espero que os haya gustado Y no olvido de suscribiros Iremos subiendo más vídeos Durante la semana Poco a poco Iremos viendo pues Lo que nos gusta Que son los palomos Muchas gracias a todos Gracias a todos